Bien, antes de continuar con la información de espectáculos, saludamos con gusto a Kirk Castillo desde la avenida Saltillo y calle La Merced en la colonia Valle Verde en Torreón, porque un conductor de un automóvil chocó y huyó de la escena de la situación. Adelante, Kirk, buenos días. Muy buenos días, Ángel, te saludo de nueva cuenta a ti y a toda la comarca lagunera desde la colonia Valle Verde, donde, como lo comentabas, hace apenas algunos minutos se registró un accidente vial donde se reportaba que el conductor de una camioneta había escapado luego de que se registra este percance. Comentarte que, pues, platicando con las autoridades, justamente un elemento de tránsito y vialidad nos comenta que, de acuerdo a los testigos y a los mismos conductores que se vieron involucrados, nos informan que este accidente se da cuando la camioneta que podemos ver en color rojo circulaba con orientación de lo que es poniente hacia oriente de la ciudad y fue impactado en la parte trasera de esta unidad luego de que intentara, pues, retornar sobre este cruce. Esta situación ocasiona que cierre la circulación a otro vehículo, el cual, bueno, pues, era conducido por un joven de 18 años de edad y el cual ya se retiró del lugar. Sin embargo, esta problemática, Ángel, bueno, pues, originó que se presentara un fuerte, pues, golpe o impacto en la parte de una farmacia, la cual, pues, todavía no se encuentra en funciones, sin embargo, bueno, quedaron estos daños considerables. Y del conductor que supuestamente escapó del lugar, se dice que es una camioneta en color blanco, la cual originó este percance. Sin embargo, bueno, pues, ya serán las autoridades quienes se encarguen de investigar y, bueno, pues, también el juez del Tribunal de Justicia deslindar la responsabilidad de los daños, Ángel. Claro, pues, ahí están los daños de la vivienda. ¿Hay testigos, Kirk, de la situación? Sí, justamente se encuentra el conductor de esta camioneta. Vamos a tratar de platicar con él, que nos pueda decir cómo fue este percance que se da y que nos ponga al tanto. Muy buenos días, caballero. ¿Lo molestó? De nuevo, dame cuenta con su nombre, por favor. Ya se lo había dicho, pues, ya, gracias. ¿Cómo se presentó el accidente? Nos decía que fue la camioneta la que lo impactó, ¿verdad? No vi, la verdad, bien, ya. Ajá. ¿No vio qué fue lo que le impactó? Oiga, ¿cómo termina su camioneta contra este domicilio, farmacia? Pues, es que me descontrolé y ya, pues, fue que me fui. También se vio otro vehículo involucrado, ¿no? ¿Un joven conducías? No me acuerdo, es que fue todo muy rápido, o sea, no, no. Ok, ¿y de la persona que se dio la huida, vio cómo era el vehículo, la camioneta? No me acuerdo, un carro rojo nada más y ya. ¿Un carro rojo? Ok. ¿Y se dio la huida, no se paró después de que lo impactó, verdad? Sí, se paró un rato, pero luego se fue. Ok. ¿No le dijo nada? No, no. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ahí está el chofer, el tripulante de esta camioneta roja, Ángel, el cual, bueno, pues, dice que fue impactado por un vehículo en color rojo, el cual, bueno, luego de lo sucedido se dio a la huida, sin embargo, bueno, pues, dejó esta situación, una camioneta que se encuentra prácticamente atravesada en la vialidad y también, pues, los daños en la, pues, infraestructura o en la parte del pilar de esta farmacia o domicilio que se encuentra justamente en esta intersección, Ángel. Muy bien, pues, el conductor de la camioneta, al parecer, no está lesionado. Kirk, por fortuna, sí hay daños materiales y esperemos que la autoridad dé con el responsable de este accidente. Gracias.